No, 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 no. ¡Ah! Después de tomar la decisión de avanzar todos juntos para reunir fuerzas y así poder enfrentarse a la bruja, se topan en el camino con un simpático y algo despistado rebaño de ovejas que les va a proporcionar aún más energía positiva. ¡Hola! ¿Te has dado cuenta la movida que está pasando en el bosque? Digo, sí, es que la bruja se ha vuelto loca Así parece, es que quiere talar todo el bosque Y nuestros amigos del bosque necesitan de los árboles para vivir ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudarles? Quizás podemos ayudarles con nuestra arma secreta ¿Nuestra arma secreta? Hablas en serio ¿Quieres decir que le enviemos nuestra energía positiva a través de nuestro famoso valido twist? Sí, eso exactamente Nuestra arma secreta es nuestro valido twist Que llena de buena energía todo Perdón, todo el ambiente Arbolete, arbolillo Acompáñennos Vamos con este twist de las ovejas Y su famoso valido twist Este es el twist de las ovejas Báilalo, solo un pareja Este es el twist de las ovejas Ja, 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 ja Este es el twist de las ovejas, báilalo solo en pareja Este es el twist de las ovejas, ja, 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 ja Oye, mueve la cadera junto a mí, desliza poco a poco los pies Invita a tus amigos a bailar hasta el final Tras bailar el twist de las ovejas, éstas se retiran y dejan al grupo cargado de energía, de energía positiva ¡Gracias!